Allá va mi Cuyana Con una trenza sola Allá va mi Cuyana Con una trenza sola Y yo los ojos negros Él la enamora Tiene el pelo una rosa Que la vuelve más bonosa La conocí una tarde Era la primavera Y ya el vestido gloriado Que yo le diera He quedado prendado Sin darme cuenta siquiera Si ustedes la vieran bailar la cueca Y si la sintiera cantar y tonada Ve a mi compadre que no le miento Con mi puntana Te hecha el labio del rago De toda la paz Cuyana ¡Esto es suyo compadre! Prenda el fuego temprano Aventando el bracero Prenda el fuego temprano Aventando el bracero Y ya de ponerle a gusto Venta o polero Que vendrá con el mate Cortitas y pan casero De su cocina criolla En el pago esmentada Y ya en el horno de vano Y ya en el horno de vano Las empanadas Con el pago De toda la paz Cuyana ¡Cuyana!